Las redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900. Un buen ejemplo de manejo de aguas residuales es un hogar como el mío o como el suyo. El 70% aproximadamente de las personas que vivimos en este país utilizamos un tanque escéptico. Si nosotros queremos vendernos como país verde, necesitamos mejorar la calidad de las aguas que tratamos. Gracias por ver el video.